El swing de golf es un movimiento coordinado y armónico que se realiza a una determinada velocidad Durante el golpe se utilizan 124 músculos para trasladar precisión, velocidad y justeza a la cabeza del palo en la línea del objetivo preseleccionado Los músculos grandes se mueven de tal manera en el desenrosque que la fuerza centrífuga de la rotación hace que se traslade toda la potencia a los brazos, manos y finalmente a la cabeza del palo El swing fue evolucionando a través del tiempo de la mano de la tecnología obligando a los jugadores a trabajarlo con un sentido más atlético Aquí vemos cómo fue cambiando el swing de los mejores jugadores de todos los tiempos El swing de golf es una combinación de sensaciones difíciles de repetir Lograrlo nos da la seguridad y confianza necesarias para la regularidad en el juego Comenzamos un nuevo proyecto Y hoy les queremos comentar que se están jugando dos campeonatos en Colombia en donde hay varios golfistas cordobeses que nos están representando Ellos son Tomás Baik, Nicolás Palazzo y María Laura Raffo Y en el otro torneo en el Golf Club de San Andrés está participando Manuel Arzuaga Nos sentimos muy orgullosos de tener a tantos cordobeses jugando a nivel internacional Y ahora les presentamos los avances del programa de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pasado lunes 15 y martes 16 Se jugó la octava fecha del Cabrera Tour Llevada a cabo en el campo de golf de Potrerillo de Larreta Se van definiendo las posiciones Faltando solamente dos fechas para concluir la temporada 2011 Los jugadores salieron ambos días a desafiar cañadas, morros, árboles, arroyos, greens y fairways Que a pesar de las heladas invernales mantienen un estado para niveles de juego profesional Con temperaturas agradables y un muy buen nivel de juego La primera jornada dejó como saldo a Franco Barrera del Córdoba Golf Club En la punta con un score de 67 golpes Menos 6 para el par de la cancha Sobre Matías Amiune del Alta Grasa Golf Club En segundo lugar Relegando la tercera posición a Martín Monguzzi La segunda jornada tenía el puntero de la competencia con 39 grados de fiebre Matías Amiune segundo en los primeros nueve hoyos Parecía que lo alcanzaba Sin embargo el juego de barrera no decayó en ningún momento Para alcanzar un score definitivo de 133 golpes Menos 11 del par de la cancha El paso del Tour deja como saldo un nivel de juego que esperanza al golf cordobés Las dos últimas fechas serán El martes 30 y miércoles 31 de agosto en el campo de golf de Las Delicias Donde Golf Club hará una cobertura especial Desde ya saludamos a la comisión directiva Y al apoyo brindado a este equipo de trabajo La última fecha será en el Córdoba Golf Club La fundación que hizo posible este Tour Promete que la estrella de nuestro golf Ángel Cabrera esté presente Para compartir el cierre de la temporada 2011 Golf Club estará allí Para cubrir todas las alternativas Que la estrella de nuestro golf club Para cubrir todas las alternativas y sentir este amor los invitamos a todos a participar ahora nos vamos un corte pero ya venimos con mucho más golf club ¡Suscríbete!